¿Te das cuenta? Uno, dos, tres Bien, acabamos el pericardio fibroso que está recubriendo el corazón en el mediastino medio Vamos a estudiar el triángulo de Koch Dicecamos la aurícula derecha Abrimos sus paredes Y podemos observar nuevamente las estructuras antes mencionadas Pero vamos a ubicarnos hacia atrás y abajo Para encontrar la desembocadura del seno coronario Y este velo que corresponde a la valva de Tebesio La cual vamos a señalar con el alfiler amarillo en forma horizontal Como ustedes se dan cuenta, la valva de la vena cava inferior Hace un repliegue hacia la pared posterior de la aurícula Y este repliegue forma un tendón Y ese tendón nos va a llamar tendón de todaro Lo voy a marcar con el alfiler verde En una posición más ódica Y hacia la parte inferior en la comunicación auriculo-ventricular Podemos ver las valvas que corresponden a la válvula tricúspide Y allí observamos perfectamente la valva septal Cuando yo pongo el alfiler podemos observar que se hace un triángulo perfectamente Ese es el triángulo de Koch La importancia nuevamente la repito Es para el no auriculo-ventricular ¡Gracias! ¡Gracias!